Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aquellos Maravillosos Juegos Ya sabéis que hay muchos títulos que quedan tapados por otras grandes propuestas del género En el caso de Zelda, cuando se lanzó este título, pues dejó en la sombra, ya que Zelda es un grandísimo título Dejó en la sombra muchos otros juegos que destacan y mucho dentro del género de acción y aventuras En este caso os quiero trasladar hasta el año 1987 para hablaros de un juego desarrollado por Compile En exclusiva para MSX, que es Goldbelius y que un año más tarde se desarrolló lo que hoy llamaríamos una especie de remake Para Sega Master System Es un juego que no lo quiero tener en exclusiva a la sombra de Zelda porque es un juego que considero que hace méritos por sí mismo Es un juego que destaca en muchos apartados, es un juego que es un punto fuerte dentro del género Y que me parece que se merece un reconocimiento dentro de esta sección Hay que decir que Goldbelius llegó a mí en forma de ROM para un emulador muchísimos años después de su lanzamiento Yo lo conocí mucho más tarde, ya finalizando prácticamente la década de los 90 Y es un juego del que guardo muy gratos recuerdos y es un juego que considero que debe de ser probado para vosotros Así que hoy le dedico un vídeo para que os animéis a conocer el título y para que os animéis a echarle una partida La historia nos habla del reino de Aleith El cual tiene un gran problema con unos demonios que atacan a los inocentes habitantes Si esto no fuera poco, el rey de dicho reino cae enfermo Y la única manera de que cure es con una hierba que crece en un lugar remoto La princesa del reino va a ir en la búsqueda de esta hierba pero no consigue regresar Y es aquí donde vamos a encarnar a Kelesis que se entera de lo sucedido Y se presta a ir en búsqueda de la princesa y la cura para su rey El protagonista es bastante sencillo de manejar, con ataques y movimientos simples Y unos menús que rápidamente vamos a entender Si que es cierto que en algunas secciones tiene una dificultad un poco elevada Sobre todo por la cantidad de enemigos que siendo infinitos pueden llegar a agobiarnos La jugabilidad del título es un tanto peculiar ya que va a ir cambiando en función de la zona en la que nos encontremos Gran parte del juego transcurre en exteriores por lo que tendremos que ir avanzando Eliminando enemigos y buscando mazmorras e ítems Todo ello desde una vista cenital Pero repartidos por los mapas nos vamos a encontrar con mazmorras o zonas de interior En las que la vista y la jugabilidad pasa a secciones de plataformas que dotan al juego de muchísima variedad Y además también encontraremos zonas en las que mientras jugamos La pantalla realizará un scroll más propio de un shot en up que de este tipo de juegos De esta forma tenemos un gameplay muy variado Que por el cambio que realiza entrevistas y mecánicas ya consigue que no se haga nada monótono el jugar En este punto tengo que mencionar que el juego tiene un mapeado bastante extenso por descubrir Y una buena cantidad de enemigos por lo que tenemos asegurado vicio para rato El mundo se compone de 8 zonas bien diferenciadas En las que además de las ya mencionadas mazmorras También nos vamos a encontrar con varios NPCs Que a cambio de dinero nos van a dar ciertos ítems para facilitarnos nuestra aventura Es de admirar el vasto mundo que se creó para este juego Algo que en aquellos años no era tan habitual Ya que se tendía a hacer juegos con muchas áreas de relleno Esto no va a pasar en Gobelius Ya que en todas sus zonas tiene una función dentro de la historia que nos van a ir narrando Gráficamente no es de lo mejor que podemos encontrar en Master System Pero sí que se nota un trabajo con esmero Los escenarios son variados, detallados Y tanto el protagonista como los enemigos tienen un muy buen diseño y animaciones En cuanto al sonido es un juego que cumple Con efectos de sonido un tanto simplones Pero unas melodías que hacen del gameplay algo bastante agradable Bajo mi punto de vista Gobelius es un título Que combina muy bien el género de aventuras con el género de plataformas Enriquece muchísimo lo que es el catálogo de Sega Master System Y soy consciente de que a día de hoy En pleno 2020 Aventurarse a un juego Con narración Y con mecánicas En determinados puntos un tanto complejas Pues se nos puede hacer un poco tedioso y pesado Pero de verdad os digo que si lo jugáis Estoy segurísimo que Gobelius no os va a defraudar Es un juego de esos que quedan en la memoria Es un juego de esos que cuando lo terminas te deja un muy buen recuerdo Y qué deciros, ¿no? Que por eso y para ello le dedico hoy este vídeo Para que os animéis a probarlo Los que lo conocíais ya previamente Pues bueno, aquí debajo tenéis la caja de comentarios Para que me comentéis un poquito Vuestras experiencias con el título Qué recordáis Qué os pareció Qué aportaba el juego al género Y bueno, que hablemos un poquito De este gran juego En su versión de Sega Master System Nada más chicos Por aquí arriba tenéis las redes sociales Para que podáis seguir en contacto conmigo Permanente las 24 horas Y para cualquier cosita Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Bye, bye